Un 50% de avance registra la construcción del Centro Oncológico de Saltillo, que fortalecerá la atención a pacientes de cáncer que ofrece el Seguro Popular. Es un recurso que viene del 2% que le llaman de fondo perdido. Es una gestión que hizo el señor gobernador y que hace unos días estuvo en la visita con la contadora Marister, Secretaria de Infraestructura, sobre todo supervisando y dando fe del avance que tiene del 50%, un poquito ya más del 50% de avance y que esperamos que este mismo año ya esté entregado para el funcionamiento, obviamente, para la rehabilitación de los enfermos de cáncer especialmente. Y es un área que no avista en Coahuila porque es un búnker que no tenía ningún hospital del Estado, entonces que esto va a ser para beneficio, sobre todo a los afiliados del Seguro Popular, y así poder suprar servicios a los hospitales como el IMSS y el IMSS, que esto va a ser beneficioso para atraer recursos al herario de la Secretaría de Salud. En esta obra se invertirán más de 300 millones de pesos e informó que en coordinación con 65 IMSS y Prospera están afiliando a los beneficiarios de ambos programas. Es una instrucción que tenemos de que ahora en las brigadas, tanto de 65 IMSS como de Prospera, como del programa que maneja ahora Cis Vélez de Delincuencia, estemos presentes nosotros, está presente el Seguro Popular. De hecho, ahorita hay gente reunida en la ciudad de Torreón, Coahuila, hay gente reunida en la ciudad de Piedras Negras, hay gente reunida en la ciudad de Monclova, en los eventos de 65 IMSS y Prospera, en las entregas de apoyo, estamos nosotros ya en las brigadas. Y recomendó a los coahuilenses tramitar o renovar sus pólizas para lograr la cobertura universal en salud, con la Cámara de Gerardo López para RCG Informo Eduardo Sarabia.